Ahorita vamos a tener un panel para escuchar a los expertos y sabemos que los fiscales especializados en el electoral van a tener mucho trabajo y también desde luego la representación del INE. En el INE estamos seguros de que vamos a aportar con el tema de la transparencia y acceso a la información. A ver, recordemos que los partidos políticos y los órganos electorales son sujetos obligados y los órganos garantes que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia vamos a tener también un ojo en este tema porque las cargas de información trimestrales van a ser esenciales para que los ciudadanos conozcan en qué están haciendo los partidos, en qué están gastando el recurso, qué está haciendo el INE, en qué está gastando, cómo está supervisando el proceso electoral. Entonces vamos a coadyuvar con los fiscales, porque los fiscales su nombre lo dice, son los policías, por decirlo que en un lenguaje ciudadano son los policías de los procesos electorales y el INE, junto con mis colegas y la presidenta, pues somos la parte que tiene que obligar a abrir estas cajas de cristal que luego de tanto vapor y tanto humo se empañan.